Bueno, pues vamos a ver un vídeo de Wall Street Wolverine, la estafa de la independencia en Cataluña, explicada por un funcionario de prisiones. He creído oportuno ver este vídeo porque yo soy catalán, me vine a China, pero soy catalán y creo que puedo aportar algo a este vídeo. Vamos allá. Comentabas que te habías estado en una de las prisiones donde llevaron a los llamados presos políticos de Cataluña. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, para mí fue, me atrevería a decir, porque además se juntó con el coronavirus. Entonces ha sido la peor época que ha dejado huella en las prisiones catalanas, a las plantillas de las prisiones, les ha dejado un agotamiento mental y una desesperación que a día de hoy se puede palpar en el ambiente. Para mí, como viví directamente la llegada de los presos políticos a mi centro penitenciario, pues ha sido una de las peores experiencias que he tenido. Valga decir que eso no te lo había dicho, yo era independentista y fui independentista hasta que tuve a los presos políticos delante. Hay que decir una cosa, que por aquel entonces, sobre todo en la época del referéndum, no voy a decir un porcentaje, pero la mayor parte de la gente que conozco, y la mayor parte de los catalanes, seamos realistas, en aquel entonces eran independentistas. Pero porque el gobierno español se encargó de que así fuera. Porque por las televisiones españolas, los catalanes recibíamos que los españoles, que no el gobierno español, porque los catalanes siempre estuvieron en contra del gobierno español, no de los españoles. Pero usando las televisiones, lo que hicieron es hacernos ver poniéndonos garrulos que insultaban a los catalanes por las televisiones, para que los catalanes empezaran a odiar a los españoles. Y creo que a los españoles pasaba lo mismo con los catalanes. Recibían lo mismo por parte de los catalanes, insultando a los españoles. Porque garrulos y estúpidos hay en todos lados. Entonces, es lo mismo que están haciendo ahora con el feminismo, de intentar enfrentar hombres con mujeres, pues antes era catalanes con españoles. Joder, ¿quién lo diría? Pues sí, porque allí pude ver realmente las dinámicas que había entre ellos, y realmente yo no era por una cuestión de superioridad moral, como parte del independentismo, ni por cuestión cultural, era por cuestión económica. Llegaba a un razonamiento muy simple. Para que me robe, por un lado, Puyol, con su trama del 3% y Bárcenas con sus papeles, prefiero que me robe solo el Puyol. Es muy simple, pero bueno. Había muchos así. Había muchos que pensábamos así. Y aparte, habían cositas que tampoco nos gustaban a los catalanes. Como que el estatut, por ejemplo, de Cataluña se denegara por parte del gobierno central cuando había sido aprobado en el Parlamento catalán. Y el valenciano, que era el 95% del estatut valenciano, era exactamente lo mismo que el catalán. Ese lo aprobaron prácticamente sin revisarlo. Y otras cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en Cataluña y cuando era un poquito más pequeño, se hablaba muchísimo de la peonada. Porque la peonada nos hacía ver a los catalanes que éramos nosotros los que estábamos pagando. Porque claro, si Cataluña era de las comunidades que más aportaba al Estado y menos recibía, en porcentaje me refiero, claro, tenía una sensación de que la peonada la estaban pagando los españoles. Si no sabéis lo que es la peonada, básicamente, como en Andalucía y en Extremadura, habían ciertas actividades agrarias que solo se podían realizar un periodo de tiempo, por ejemplo, en verano y en primavera y los otros seis meses no tenías trabajo, pues el gobierno te pagaba los otros seis meses, te subsidiaba los otros seis meses. Y claro, era tremendamente injusto. Tremendamente injusto, pero también lo digo que no solo para Cataluña. Me refiero a que yo creo que es tremendamente injusto para toda España. Pero bueno. Iban por ahí los tiros. Pues yo, cuando llegaron estos presos a la cárcel, empecé a ver que realmente, mientras la gente se estaba manifestando en las calles, en la plaza Orquinaona, mostrando su frustración, mostrando su energía, para intentar cambiar las cosas, bloqueando la yunquera, la frontera y demás, cosas que pueden ser discutibles, de si son también o no están bien, pero la gente manifestaba de esta manera su profundo desacuerdo. Al mismo tiempo, esos presos dentro de la cárcel se estaban discutiendo entre ellos para ver quién se quedaba mayor pastel de la Generalitat. Es decir, por un lado se animaba a la gente a movilizarse, a unirse contra el gran enemigo español, y por el otro ni se hablaban entre ellos. Claro, es que, a ver, los políticos catalanes, supongo que habrá una sensación de, puede ser que por parte del gran parte de España, de que fueron los políticos españoles que incentivaron el independentismo en Cataluña. Pero realmente lo que hicieron es... Sí que lo incrementaron, ¿eh? Pero nada, no, o sea, lo que en realidad hicieron fue coger un movimiento que estaba creciendo en Cataluña y utilizarlo para crear, para hacer política, o sea, para ganar votos. Ya está. O sea, Puigdemont, Yurkeras y todos estos, le dieron lo que los catalanes querían y así se aseguraban un puesto, se aseguraban ganar las elecciones. Ya está. Porque estaban discutidos por si uno se quedaba en una consellería, el otro gobernaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue cuando realmente, bueno, se me vino el mundo abajo. O sea, que en teoría tú pensabas que en ese momento tenían que estar debatiendo, pues lo que tenía que debatir era la independencia y están debatiendo cómo repartirse consejerías. No, a ver, yo lo que pensaba realmente es que lo que tenían que estar es debatiendo en cómo sumar esfuerzos para ir acompañando al movimiento, al clamor de la calle. Claro. Y ahí me di cuenta que era simplemente una maniobra distractoria impulsada sobre todo por la herencia de Convergencia de Unión para distraer todos sus casos de corrupción. Hay que recordar que Convergencia de Unión siempre había sido, digamos, un partido muleta de los partidos de Madrid y en el momento en que tuvo que tapar toda la mierda que tenía debajo de la alfombra se le quedó corta la alfombra y dijo vamos a apuntarnos al carro de la independencia y tiramos para adelante con ella. Exacto. Es lo que acabo de decir. En cuanto vieron que ahí había votos, que ahí había había sangre que extraer, ahí se apuntaron todos. Y lo que está diciendo él es que, de hecho, es cuando empezó a disolverse un poquito el tema independentista en Cataluña cuando vieron que los políticos en lugar de unirse y luchar por una misma causa lo que estaban haciendo era pelearse entre ellos por tonterías. Bueno, por tonterías, por haber quién mandaba básicamente. fue entonces cuando vi la cruda realidad es que además fue simultáneo o sea, estabas viendo el bloqueo del aeropuerto del Prat por la movimiento independiente y al mismo tiempo compañeros de profesión me decían no, no, no se hablan entre ellos o puede ser no van unidos no, no, era todo muy lamentable. Esto y juntado está a nivel político un poco por decirlo así pero juntándolo a digamos el sadismo que ejercieron sobre la profesión penitenciaria en su conjunto me dio bueno, me dio cuenta de que realmente era gente nociva y que se estaba aprovechando de las ilusiones de una parte importante de la población catalana. ¿Con sadismo a qué te refieres en concreto? Bueno, yo ya la degradación llegó a tal punto en que solo la puedo y cuando llega a tal punto a partir de entonces ya empieza a ser ensañamiento sadismo la degradación que empezó a suceder con estos personajes que te he nombrado un poco al principio llegó al punto culmen con la entrada de los presos políticos a la cárcel. Hay que pensar no sé si has visto la serie de Pablo Escobar la de Narcos sí no sé si recuerdas un episodio que Pablo Escobar tiene tanto poder que se permite el lujo de negociar entregarse con el gobierno de Colombia a cambio de irse él a su propia cárcel que se llamaba la catedral bueno pues ellos tuvieron su propia catedral en mi centro penitenciario ellos se adaptaron todo ese centro penitenciario para atender sus necesidades no sé no sé por qué no me extraña no sé por qué no me extraña entonces eso también generó una presión en la carga de trabajo una presión en la honorabilidad de algunos buenos compañeros que para mí fue también un punto de inflexión en toda esta profesión es decir yo realmente he visto buenos compañeros que se han encontrado con la dicotomía de ser buenos profesionales de prisiones o buenos independentistas algunos han resistido a esa a esa tentación otros no o no resistieron en su momento en cualquier caso es una es una presión que no debería ejercerse sobre un organismo público pasó también no sé si recuerdas con el caso del famoso referéndum del 1 de octubre y yo creo que esto también se aplica a la policía española en estos momentos cuando ves delincuentes cuando ves casos de abuso cuando ves robos cuando ves ocupación y todo esto y o sea yo supongo que claro el trabajo de policía es más que nada vocacional entonces cuando ves cosas así yo creo que te tiene que quemar algo por dentro cuando legalmente no puedes hacer nada en el octubre donde se vieron imágenes de aquí bien cerquita de la vallarán de un grupo de mosos de escuadra que estaba bloqueando un colegio y uno de ellos estaba llorando a lágrima tendida pues porque consideraba que lo que estaba haciendo era muy injusto más allá de decir lo que hace el mosos correcto e incorrecto es una tesitura en la que no debería haberse encontrado nunca en mi vida pero hablábamos de presión decir tengo que saltarme las normas de mi trabajo como funcionario de prisiones para beneficiar a esta gente joder pero ¿a qué nivel? bueno esto fue muy silenciado también algunas de estas cosas trascendieron a los periódicos quizás los periódicos más digamos más contestatarios se hicieron un poco más de eco de esta situación pero la mayoría de situaciones se silenciaban y además la administración en sus vamos a llamar las corruptelas porque las cosas se tienen que llamar por su nombre se va afinando se va perfeccionando con el paso del tiempo entonces cada vez se hacen de manera más discreta solo puedes averiguarlas por ejemplo cuando tú conoces a gente de altas esferas que te confirman determinadas situaciones y con la llegada de los presos políticos fue más que notable la cadena de favores que se que se engendró a partir de allí sin ir más lejos la misma esto me recuerda a la película de Wall Street estamos viendo cara de bueno es igual me recuerda a la película de Wall Street en el que al final bueno spoiler spoiler si no quieres oírlo pasa 15 segundos para adelante que al final lo acaba metiendo en la cárcel y está allí jugando tenis bueno viviendo la vida en la cárcel básicamente la directora entonces de ese centro que es la siniestra personaje esta que te he dicho Paula Montero ella digamos que se tragó el traspaso de los presos políticos con el trasvase que supuso eso para todo el centro incluida la propia dirección digamos que ahí ya se cargó la mochila de favores pero como es una persona aparentemente muy maquiavélica y muy lista cuando ya tuvo la mochila cargada de favores se quitó de en medio dijo ya me he cargado me cobro los favores se fue a la dirección general escaló un escalón muy importante y se quitó de en medio para no seguir comiéndose toda la mierda que seguiría llegando en los años posteriores de sus estancias allí hay que pensar que durante los primeros hostia puta que puta asco da eh o sea te demuestran que solo hay una manera de escalar posiciones en España si algunos me dirán si esto es Cataluña sabéis que en España pasa exactamente lo mismo esto van todos de la mano y es que en fin vamos a seguir primero las primeras semanas los primeros meses esos presos estaban 24-7 me debería decir estaban casi todo el día en la sala de comunicaciones recibieron un montón de visitas de amigos y familiares cuando esas visitas están reglamentadas o sea los presos comunes tienen un número determinado de vis a vis con los que pueden pues intimar con sus parejas o visitar a sus familiares o visitar a sus amigos cuando estos presos llegaron la primera ilegalidad que se cometió fue disfrazar una innumerable cantidad de visitas institucionales porque claro las visitas institucionales como son en la administración pues hay carta blanca con eso entonces muchos amigos conocidos de la vida política y demás entraban como visitas institucionales cuando en realidad eran amigos casi me parece extraño que en las prisiones no hubieran motines por temas de estos porque hay motines por menos que esto hostia me parece bastante potente porque aparte tenían sus razones a mi me parecería tremendamente injusto a ver ya me parece tremendamente bueno no tremendamente injusto como se dice me parece que tampoco tienes mucho derecho a pedir si estás en una prisión pero pero bueno a mi me parecía tremendamente injusto que estando en el mismo sitio a uno le den todo eso y al otro no eso empezó a ser un poco notable un poco visible pero como ya te he dicho que la administración se va digamos perfeccionando que le pasó a los años en vez de contener esos tejemanejes que había con los presos dije pues vamos a ser un poco más generosos también con todos los demás pero nos hacía por generosidad ay que pobres presos que no comunican que no nos hacía para preservar el estilo de vida que se había instaurado para estos presos pips que algunos tuvimos exactamente lo que acabo exactamente lo que acabo de decir para que no se motinaran les dieron más beneficios y más privilegios a los otros presos para que no se motinaran porque si no eso hubiera acabado con revueltas y con motines en la cárcel estoy completamente seguro o no de conocer ¿a qué nivel de VIP hablamos? ¿de todas las comodidades? bueno el nivel de VIP algunos por ejemplo ya les escandaliza mucho que en las cárceles haya piscinas que las piscinas estén cuidadas y mantenidas todo el año cuando por ejemplo en situación de sequía en Cataluña se está poniendo mil y una trabas para gastar agua pues ya pasando de este tema porque el debate también es muy populista el debate de las piscinas y tal le vamos a dar una vuelta de rosca más sin ir más lejos eso también trascendió a las noticias pero nadie se hizo eco el señor Romeva el señor Romeva trajo a su entrenador personal de natación para que le diera clases hostias pero claro ¿pero cómo haces eso? ¿cómo coño metes un entrenador personal en una cárcel para que te venga a entrenar coño? parece surrealista él lo disfrazaba él decía voy a traer a esta persona que va a hacer de voluntaria y va a dar clases también al resto de internos sí, sí le firmaron el pase y tenías al entrenador del señor Romeva dándole clases al señor Romeva otro caso que me dijo directamente uno de los presos a mí en ese auge de visitas es que venía a visitarles gente pero vamos de continuo de continuo hasta el punto que yo llegaba a pensar por ejemplo del Junqueras y de manera digamos solidaria lo digo llegué a pensar que ese hombre siendo conseller no sé si de economía en su momento estoy seguro que veía más sus familiares y amigos estando dentro de la cárcel que cuando estaba ejerciendo sus funciones políticas porque yo me imaginaba ese hombre teniendo que ir a dar una charla a Lleida a Girona a no sé dónde estando mucho rato fuera de casa y ahí estaba todo el día recibiendo visitas él y todos los demás pues uno de ellos me llegó a decir cuando yo le comuniqué en este caso lo tenía yo delante que tenía que ir a comunicaciones porque había recibido una visita y me dijo ay qué pesado otro que quiere su minuto de gloria eso lo decían ellos mismos eran conscientes que mucha gente venía allí muchos además venían a hacer de la mebotas para conseguir favores políticos y yo me dejo ver en la foto pues a lo mejor cuando salgan me puedo cobrar el favor o sea se tejió una cadena de favores dentro de la cárcel acompañando a esos cambios a esos preventas a esos privilegios que recibían lo que está dando a entender es lo que todos sabemos y es que es eso es que tienes que chupar unas cuantas pollas para poder ascender en la política y que tienes que ser corrupto sí o sí que bueno tensionó muchísimo el ambiente después nos extraña después nos extraña de que todos los políticos sean corruptos que no todos lo son obviamente no 100% pero es que cómo no lo van a ser si para llegar a ser un político que destaque o que tenga renombre o que sea trascendente para la política te obligan a ser así a ser corrupto es a nivel profesional y digo obligan ya me entendéis como te obligan o sea te obligan al modo pasivo o sea a mí me está dejando flipando o sea me imaginaba que a lo mejor podía haber un trato de favor pero hasta el punto de meter a tu entrenador personal a la que te haga clases de natación bueno este es el caso quizá un poco más significativo pero hay muchísimos otros ejemplos por ejemplo cuando ellos llegaron se desalojaron del mejor módulo de la cárcel las mejores celdas con vistas a Montserrat la montaña de Montserrat para que supongo que pudieran dar rienda suelta a su imaginación independentista con uno de los grandes símbolos de Cataluña se desalojó directamente la cárcel entera de elementos conflictivos creo recordar que incluso a un interno lo lo trasladaron de centro simplemente por gritar viva España también es cierto también es cierto que lo hizo con toda la intención del mundo pero digamos que se hizo una línea yo supongo que lo trasladaron porque sabían dónde iba empieza del centro penitenciario y digamos acondicionando el centro a estos presos que llegaban y al mismo tiempo cambiando muchas de las dinámicas pues a mí me viene lo que te he dicho la catedral se montaron su propia catedral luego como he dicho hubo buenos funcionarios que supieron digamos aguantar el empuje supieron estar a la altura algunos de ellos fueron perseguidos políticamente por ello y bueno política y administrativamente por ello y otros pues mucho a mi pesar algunos de ellos los tenía los tengo a día de hoy por buenos compañeros lo mismo que le han hecho a Carvajal lo de perseguirlo administrativamente por no darle la mano al señor al señor Sánchez vieron hasta el punto de que yo tuve que ser testigo de cómo esos presos ocupaban espacios reservados a funcionarios funcionarios tienen unas oficinas dentro de los módulos donde pues tienen sus papeles su ordenador para hacer consultas lo que sea pues esos presos estaban instalados en la oficina de funcionarios y me acuerdo de un caso terriblemente ridículo de ver eran cinco de ellos que estaban sentados en la oficina de funcionarios y el funcionario muerto de calor en el patio apoyado en la puerta como que no podía entrar o sea son una cantidad de imágenes que tengo retenidas de esa época pero también me gustaría saber pero ¿quién les obligaba? o sea porque si yo estoy en la oficina yo soy un funcionario estoy en la oficina me vienen cinco presos y me dicen venga sal de aquí que queremos que queremos hablar tú para afuera a pasar calor nosotros nos quedamos aquí con el aire acondicionado que tenemos que tener una reunión de presos joder alguien tiene que obligarte a salir porque si no dices espérate que llamo que llamo a un par de guardias que te van a poner calentico que degradaron la profesión a la cual pertenezco hasta límites insospechados luego hubo algunos que supieron navegar muy bien la cadena de favores algunos se la se la cobraron muy bien recuerdo que hubo un funcionario que incluso se le prohibió se le prohibió acercarse a los presos a los presos políticos porque tenía unas intenciones tan visiblemente propias por así decirlo que les dijeron mira no te acerques más al módulo donde están ellos bueno pues poco después de de esta digamos este toque de atención que ya era muy evidente esa persona se fue con un cargo político cobrando no recuerdo mal 80 o 100 mil euros joder hostia puta en la zona de de Arán cerquita de aquí entonces allí realmente se vio toda la como se tendía una red clientela entelar un bueno podemos considerar que tráfico de influencias es corrupción bueno si lo podemos considerar pues en ciertos claro y os pregunto ¿cuántos de vosotros no caeríais en la tentación? le hago 4 o 5 favorillos a este que está metido aquí en la cárcel y luego me voy con un puesto político de por vida cobrando 80 80 mil 100 mil euros al año ¿cuántos de vosotros no lo haríais? y ser realistas porque yo creo que hay una gran mayoría de personas que lo harían aspectos bastante corruptelas yo no yo no aprecio tanto el dinero como para eso aparte a mí no sé me daría respeto porque sabes que en última instancia puedes acabar tú en la cárcel y no me la juego y una incipiente corrupción en ciertos aspectos luego había luego funcionarios de un perfil un poco más bajo que a mí algunos comportamientos que me daban un poco de pena gente por ejemplo que se peleaba para ir a buscarles el periódico los primeros gente que les traía comida de su casa recuerdo un caso también de un funcionario que había sido de toda la vida de ciudadanos pero de los de la banderita de España que cuando votó el movimiento independentista ese funcionario siempre discutiendo en la sala de descanso con otros funcionarios que estos nos van a buscar un problema no sé qué y coño cuando estuvieron allí lo vi coincidir una vez con quien fue con Cuchar creo recordar y de repente hombre que tal pero tú te llevas yo nunca he hecho un mal rato con ellos pero tú te llevas bien con él uy si somos amigos hablando de familia y demás cosa que no hay que hacer no hay que hacer porque si una de las primeras cosas que nos han hecho la visión es que tu vida privada tiene que ser privada en ese entorno porque tú no sabes con esa información que puedan hacer ellos pues con una condescendencia que dije madre mía pero realmente qué poder tiene esta gente para doblegar incluso elementos de lo más digamos reacios a ese movimiento a mí lo que me parece impresionante es que tú cuentas todo esto y luego por otra parte piensas en toda la gente que estaba en la calle igual pegándose con la policía tirándose horas de manifestaciones ahí creyendo que estaban haciendo algo cuando los otros estaban ahí a su rollo y de verdad me da pena por esa gente es que a mí me da a ver es que él está pensando que los catalanes lo hacían por los políticos y no los catalanes no lo estaban haciendo por los políticos los catalanes ya lo he dicho aparte en ese momento después de los presos políticos habría acabado el referéndum un referéndum que consideraron ilegal porque lo dice la constitución pero bueno yo también os digo una cosa si vives en un estado de democracia decir que una votación es ilegal ya chirría chirría y aparte que a todo el mundo le parece normal que celebraran un referéndum a ver un referéndum es ilegal bueno pues lo impugnas impugnas el resultado y ya está pero que necesidad había de llevar a guardias civiles no sé si llevaron militares pero bueno la policía básicamente llevaron la policía a Cataluña a pegar palos a los catalanes porque está grabado o sea se dieron un montorazo de palos para evitar que llegaran a las urnas que miedo tenían eso lo único que hizo es que crear más independentistas realmente el gobierno de Mariano Rajoy lo que hizo es crear más independentistas crear más odio entre los catalanes y España lo único que tenían que hacer mira si no hubieran hecho nada te digo una cosa que la mayoría de gente que yo conozco hubiera votado que no quería la independencia pero a través de la actitud que tuvo el gobierno español con Cataluña entonces era un tema de resentimiento para muchos pena por ellos entonces yo dejé de ser independentista por solidaridad con la gente de la calle me he acabado bueno esto era un extracto si queréis ver el podcast entero pues lo tiene Wall Street en su canal y nada si os ha gustado si os ha gustado y queréis que hable también un poco más de independentismo y de cómo se sentían los catalanes yo no soy independentista en aquel momento sí que lo era por resentimiento yo no lo soy pero tengo mis opiniones al respecto y no creo que ni sea blanco ni sea negro había motivos por ambos lados y nada pues si queréis que hable más de independentismo queréis que haga un vídeo explicando todo esto dejadme un like comentadme abajo y suscribiros al canal que vea que yo que os interesa y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!